En un acto realizado en el Hotel Alba Caracas, el INCES e INATUR acordaron un convenio de cooperación para impulsar acciones conjuntas en el motor turismo, con proyectos formativos para los operadores turísticos, trabajadores del Hotel Benetur y facilitadores del sector. También se entregaron certificados a los participantes del programa turismo del INCES y estuvieron presentes la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleni Contreras, y al presidente del INCES, Wickeman Ángel, quienes establecieron los términos y condiciones para fortalecer el sector turismo como motor de la economía productiva de Venezuela. Quiero también destacar que no solamente somos prestadores de servicios, aquí también hay emprendedores y gente enamorada y comprometida con el motor turismo. Debemos entender que como dice el eslogan, el fortalecimiento de la cultura, de la calidad del servicio turístico es sumamente importante para que nuestra actividad pueda tener mayor proyección. Recordemos que el sector turismo, para mí, en lo personal, es el motor que mueve los demás motores, porque nosotros a través del turismo podemos mover la agricultura, la pesca, las zonas campesinas, este es el motor que debería ser el primero. Extraordinaria oportunidad, Venezuela con su ubicación geográfica extraordinaria en el mundo, pero fundamentalmente lo que más tiene Venezuela es su gente, su capacidad, su potencialidad, su desarrollo, su inteligencia, su cultura, su pasión y su águila. Por eso, ministro, viceministro, compañeros y compañeras, nosotros estamos contentos, agradecidos con ustedes y hemos venido simplemente aquí a ratificar, ponernos a la orden plenamente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista para seguir acompañando esa extraordinaria labor que viene desarrollando este extraordinario equipo que usted le acompaña y a quien felicitamos profundamente, con toda la honestidad, porque cada día hacen de esa tarea que tienen asumido, impulsar el motor turismo, lo hacen con pasión, lo hacen con alegría, lo hacen con cariño y hemos venido hasta hoy, además de ponernos al servicio, a aplaudirnos y a expresarles nuestra admiración, nuestro respeto. Realmente, una actividad bien bonita que nosotros vamos a seguir fortaleciendo, vamos a seguir desarrollando y vamos a llegar a todos los sectores más alejados de nuestro país, pero que tienen que ver con el sector turismo. Es fortalecer la calidad del servicio, la cultura de ser buenos prestadores de servicio. Nosotros los venezolanos somos por naturaleza buenas personas, somos solidarios, somos atentos, somos hospitalarios y hacia allá tenemos que ser multiplicadores. Todos los que estemos prestando un servicio, tenemos que ser buenos prestadores de servicio. Y realmente, nuestro gran esfuerzo será en ese sentido, porque dentro del motor turismo, uno de los principales motores de desarrollo, y que el turismo se convierta en un instrumento de paz, porque el turismo más allá de ser una oportunidad para diversificar toda la economía del país y poder nosotros traer divisas, el turismo ofrece alegría y poder compartir y conocernos más allá de nuestros espacios. Así que yo les invito a que trabajemos por el turismo, que trabajemos por esta patria Venezuela que merece todo.